Me dices curva y en tu nota tan ricamente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si lo llevo a saber mi moza no te bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Ese es mi destino, al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En un callejón por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienen, a galeras a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, para qué voy a esperar Ahora necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a galeras al remar Baila conmigo amor, que soy muy cariñoso, guapa Que aunque buitre soy muy feo, piloto de aeroplano soy Llévame así mi amor, y a tomar un arrocito al castellón Si total son cuatro días, pa' que vas a exprimirte el limón Escolta Peter, dame aire con tu abanico Que soy de Barcelona, de moro de calor Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, para qué voy a esperar Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó Y como yo no sé bailar, a galeras al remar Ahora necesito amor Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó